La salsa y la lumba La salsa y la lumba San hecho en gana Que baila mi Cali Y mi Cubana La salsa lleva este ritmo Este ritmo trópica La salsa lleva este ritmo Este ritmo trópica Aunque el C.C. no lo quiera Se tienen que menear Aunque el C.C. no lo quiera Se tienen que menear La salsa lleva este ritmo Este ritmo trópica La salsa lleva este ritmo Este ritmo trópica Aunque el C.C. no lo quiera Lo mismo se baila en Cuba Y se baila más allá Aunque el C.C. no lo quiera Lo mismo se baila en Cuba Y se baila más allá La salsa y la lumba San hecho en gana La baila mi morena Ni mi gitana La salsa y la lumba San hecho en gana La baila mi Cali Ni mi Cubana La rumba llama flamenca Que los flamencos cantamos La rumba llama flamenca Que los flamencos cantamos La rumba llama flamenca La rumba llama flamenca Que los flamencos cantamos Que pones el corazón Sentimiento gitana La rumba llama flamenca Que los flamencos cantamos Que los flamencos cantamos Que los flamencos cantamos Salsa y la rumba, sañe semana, baila mi morena y mi gitana Salsa y la rumba, sañe semana, baila mi cali y mi cubana Baila tu mi hitanita, baila tu mi hitanita, baila tu mi hitanita Yo te toco la guitarra, tu baila mi rumita Yo te toco la guitarra, tu baila mi rumita La Salsa y la rumba, sañe semana, baila mi morena y mi gitana Yo te toco la guitarra, tu baila mi cali y mi cubana Yo te toco la guitarra, tu baila mi Extra y la rumba, sañe semana, baila mi cali y mi cubana Gracias por ver el video.